El Movimiento Antorchista de Baja California te invita a celebrar 40 años de luchar contra la pobreza en México. Asiste este 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tijuana. Estará presente el líder nacional, ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Habrá bailes y danzas con la participación del Ballet Nacional Antorchista. 40 años luchando contra la pobreza en México.